Sos un arquitecto en relación de dependencia. ¿Sabés cuánto vale tu trabajo? Si tomamos un sueldo básico, según número base de horas trabajadas en gabinete en agosto de 2017, es de 1.646 pesos. Repasando el artículo primero, ley 11.544, establece que como máximo la jornada laboral debe ser de 8 horas diarias. Nos da un total de 205,75 pesos la hora de trabajo en gabinete. Algunos cálculos de sueldos básicos si consideramos el número real de costo del metro cuadrado construido a junio de 2017, según el CAPS para una vivienda individual urbana. Costo por metro cuadrado, 19.026,55 pesos. El número base, 10.848 pesos. Está 43% por debajo del costo real. Por lo tanto, la tarea de gabinete real debería ser a junio de 2017 de 1.646 pesos, más el 43%, es decir, 2.403,16 pesos. 8 horas diarias laborales nos da un total de 268,275 pesos la hora de trabajo real en gabinete. Si trabajás 6 horas los 5 días de la semana, el sueldo debería ser 36.048 pesos. Si trabajás 8 horas los 5 días de la semana, el sueldo debería ser 48.064 pesos. Según datos obtenidos por el Colegio de Arquitectos, el 70% gana menos de 15.000 pesos. ¿Considerás que tu trabajo no está bien remunerado? Sumate a participar de la encuesta. Hagamos valer nuestro trabajo. Arquitectos en relación de dependencia. Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Distrito 2, Rosario. Arquitectos de la provincia. Escolegio de Arquitectos en relación deinyete al entonces, Explicio de la provincia. Explicio de Arquitectos en relación. Gracias.